En el Patronato de Deportivo Municipal, mi compañero Alberto está trabajando y a Aguartor Can, mi compañero Andrés, que también está trabajando, pero es porque acompaña a mi compañero José Ramón Carmona, que es también el que tiene muchísimo conocimiento de todo lo que supone las áreas principales de este ayuntamiento. Con respecto al Ayuntamiento de Antequera, el importe de la operación es de 6.393.627,21, 6,4 millones de euros. ¿Vale? 6,4 millones de euros. Dese a ustedes cuenta que las facturas en junio iban por encima de los 11, recordarán ustedes, del Ayuntamiento solo, ¿eh? Solo del Ayuntamiento iban más por encima de 11. Si esta operación hubiera sido en julio, ahora en estos 6,3 hubiera sido 12, hubo 11,8, recordarán ustedes, ¿no? Bien, no es para que vean la diferencia de las cifras. Desde que no goberna el Partido Socialista hasta que empieza a gobernar el Partido Popular. Que dicen que todos gobernamos igual. No, todos no gobernamos igual. El OAL, Promoción y Desarrollo, que gracias a la magnífica gestión de mi compañera, pues tiene un importe de la operación de 155.942,93 euros. La Fundación Municipal de Cultura, de 150.559,14. Del Patronato Deportivo Municipal, 321.625,16. Y Agua del Torcal, 1.207.696,16. Lo que hace un total de 8,2 millones de euros. 8,229.450,68,2 millones de euros. Esto, con los ajustes y depuración, me ha dicho que se puede quedar en 8. ¿Vale? Ahí esos 200.000, pues a lo mejor desaparecen, ¿no? Entonces, son 8 millones. ¿Qué número de facturas? Porque le voy a dar también el número total de facturas. El número de facturas del Ayuntamiento, estos 6.393.000 euros que le he dicho antes, pues son un total de 4.598 facturas. Del OAL son 121. De la Fundación de Cultura son 43. Del Patronato Deportivo son 331. Y del Agua del Torcal son 1.069. Y además le voy a decir la fecha más antigua de la factura. Es decir, cuál es la factura más antigua. Que es un dato creo que bastante interesante. La factura más antigua del Ayuntamiento que va a pagar este equipo de Gobierno es del 16 de enero del 2003. ¿Vale? Díganme ustedes qué deuda estamos pagando nosotros. O nos vamos a hacer. Bueno, pagarla nosotros no la pagamos, la pagan los antegranos. Pero nos hacemos cargo de la responsabilidad nuestra. La factura más antigua del OAL Promocional y Desarrollo es del 3 de enero del 2011. ¿Vale? La factura más antigua de la Fundación de Cultura es del 22 de febrero del 2010. La factura más antigua del Patronato Deportivo Municipal es del 30 de septiembre del 2009. Y la factura más antigua de Alguaguer Torcal es del 28 de agosto del 2009. ¿De acuerdo? ¿De el Ayuntamiento? Del 16 de enero del 2003. Hace más de nueve años. ¿Por qué firmaron una factura el último día del 2006? ¿2002 ha firmado? Ya no… Están ya pagadas a lo mejor. ¿Vale? ¿Vale? Que a lo mejor la del 2009, de 2002, como dicen mis compañeros de Ramón, mis compañeros de Ramón, mis compañeros de Ramón, que se han pagado ya y por eso ya no figura. ¿Vale? una semana o hace 10 días, a lo mejor estaba. ¿De acuerdo? Febrero del 2010. ¿De acuerdo? ¿Qué va a conllevar esto? Bueno, pues que están saliendo todas las facturas que podían estar en los cajones, porque yo supongo que está de…, si hay la mantiva del 2003, imagínense ustedes dónde estaba esta factura, ¿no? Que ahora sabemos quién las metía. En nuestro caso, el PSOE, obviamente, las metió en un cajón y ha estado nueve años metida en un cajón y hemos llegado nosotros y la hemos sacado. ¿De acuerdo? Se conoce, conocemos, cuál ha sido el desarrollo, porque dimos las cuentas en junio de cómo estaba el ayuntamiento y las estamos dando cuentas ocho meses después y cómo afrontamos el pago de esta operación de pago a proveedores que ha ingeniado y ha pensado el Gobierno de nuestro país. Y yo quiero decirle que con esta operación y termino, el Gobierno de España está haciendo lo mismo, o mejor dicho, nosotros estamos haciendo lo mismo que el Gobierno de nuestro país. Por el orden, impulsar a las pequeñas y medianas empresas que son los autónomos, fundamentalmente que son los que mantienen la riqueza de este país y los que mantienen y promocionan el empleo en este país. Este país es grande empresa, magnífica empresa, pero que el 90% o más del 90% del empleo y de la riqueza de este país lo crean las pequeñas y medianas empresas, y son esas pequeñas y medianas empresas las que, fundamentalmente, trabajan directamente con las Administraciones menores, de menor calado, como somos los ayuntamientos y las diputaciones. Y esta medida del Gobierno va de apoyo a los ayuntamientos y a las diputaciones. Por tanto, es una alegría, es una alegría, es un orgullo, en este caso, ser alcalde de esta ciudad y presentar estos datos económicos que están instalados en la esperanza, que están instalados en el futuro de esta ciudad y que esta ciudad, junto con un Gobierno en la Junta de Andalucía y un Gobierno de España que obre y camine exactamente en el mismo sentido de responsabilidad, podemos empezar a agradecer que tenemos futuro y que nuestro compromiso con los ciudadanos se va a cumplir como lo estamos cumpliendo hasta ahora. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se hagan esas líneas de crédito, a partir de cuánto van a ser? 1 de mayo. Sí, vamos a ver. No, no, los proveedores. Vamos a ver. Los proveedores, lo primero que tenemos que hacer es hacer un reconocimiento, lógicamente, que eso es lo que está haciendo este cuadro, pues sale lógicamente del reconocimiento de las facturas del ayuntamiento, de las 4.598, de las 121, de las 43, todo esto, ¿no? Eso lo hace el ayuntamiento. Y ahora, esto ya lo conocen los proveedores, es decir, ya ha habido muchos proveedores del ayuntamiento que, entre comillas, no han recordado por escrito lo que se le debía, ¿no? Obviamente no hacía falta, porque esto ya se sabe, ¿no? Aquí simplemente es una operación de confrontar los datos, ¿no? Que, obviamente, a no ser que en alguna pequeña factura o en algún pequeño caso hubiera, a lo mejor puede haber una distorsión que la cantidad o la factura del proveedor no coincida con la del ayuntamiento, pero, vamos, no creo que sea el caso porque están perfectamente emitidas y están perfectamente computadas por el propio servicio de intervención, ¿no? ¿Le ofrecen los seguros de salud estas ventajas? Libre elección de doctor y centro médico, pues AXA Parque Verónica sí se lo ofrece, porque AXA cuida de su salud. José Antonio Romero Campos, agente exclusivo de AXA, seguros e inversiones, le espera en Parque Verónica, en calle José María Fernández, frente al hipermercado Eroski y cerca de la Comisaría Nacional de Policía, con facilidad de aparcamiento, en el teléfono 952-70-2098 y por correo electrónico en josantonio.romero.agencia.axa-medioseguros.es AXA Parque Verónica, seguros e inversiones en Antequera. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que hacer un plan de ajuste, lógicamente, para garantizar el pago, que en el caso de Antequera, pues si seguimos en este ritmo, no va a haber problema, porque es que es la mayor operación de crédito, no vamos a 12 años, ¿eh? O sea, que es que no va a haber problema en fijar este pago, ¿no? Porque más o menos estamos hablando que son, esta operación de crédito puede ser, estos 8 millones a 12 años, estamos hablando que son unos 800.000 euros, perdón, un millón, no menos, 800.000 euros, 800.750.000 euros al año o por ahí, vamos, es que eso es perfectamente asumible. Dense cuenta que en ocho meses hemos pagado 11 millones y medio, ¿eh? Es decir, pero claro, si se hacen las cosas bien, si se sigue, si nosotros hubiéramos seguido despilfarrando el dinero, pues obviamente no es que no hubiéramos tenido para pagar los 11 millones y medio, sino que no hubiéramos pagado y además hubiéramos incrementado todavía la deuda con los proveedores, no, no, es que aquí estamos hablando de hacer un gobierno responsable, ¿eh? Entonces, ahora el ministerio recibe todas estas facturas y establecen con concordancia y en acuerdo con los ayuntamientos el pago, la operación, la operación de pago a estos proveedores que todavía no se sabe correctamente, da igual o que los pague el ayuntamiento directamente o que los proveedores vayan a las entidades bancarias en este caso y la cobre. Eso está todavía por definir, pero lo que sí está definido es que a partir del uno de mayo, eso sí, eso ya está por ley, a partir del uno de mayo todos los proveedores podrán empezar a cobrar su factura. ¿De acuerdo? No, 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 no. Los 11,4 millones que habéis pagado, ¿el del alistamiento del otro organismo o del alistamiento del otro organismo? Sí, sí, todo, no, no, claro. ¿Organismo del alistamiento? Sí, sí, de alistamiento. Sí, sí, no, pero aquí no. Bueno, aquí Aguas de Torca no está, ¿eh? Aquí estamos hablando de los organismos de autónomos y ayuntamientos que le compete a la tesorería. Aquí está el correo del tesorero comunicándome esto, ¿eh? Es decir, todo lo que está dentro del presupuesto. ¿Y el 6,4 de la distancia y el 8,2 de los organismos no? No, no, no. El 8,2 es total. El 8,2 es total. Ayuntamiento es el que más. Y Aguantorca, ¿eh? Ayuntamiento es 6,3993, 6,4 casi, y el resto de organismos, pues, es 1.800.000. ¿Vale? Entre Aguantorcal, Patronato Deportivo, Cultura y OAL. 1,4. ¿Pero lo que queda? 8,2. 8,2, 8,8, me ha dicho. Dice que el 200.000, con la depuración de los últimos datos, desaparecerá. ¿Entonces, en los 11,5 de la distancia está Aguantorcal y el resto de…? No, no, Aguantorcal no está. No, 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 no. ¿Está en el resto de los casos? Sí, 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 hay 32. Sí, yo se da conmigo con la aplicación. ¿Hemos gastado un dinero a qué es la factura continuada de las inversiones? Claro, ahí están, vamos a ver, ahí están todas, claro, no, claro, pero ahí están todas ya. Sí, sí, sí. Las que no están son las que se han ido generando y no se han pagado por cualquier motivo, a ver, no se han pagado del año, de los dos meses del 2012. ¿Por qué? Porque hay un criterio de pago por antigüedad. Es decir, no se puede que nosotros hemos generado una factura en el mes de enero. Bien, esa se debe porque se han tenido que pagar las del 2010. Ahora, a partir de ahora, todo va a correr y empezaremos a pagar todos los dos meses del 2012, en el momento que se aplique este. En el momento que los datos de factura se envíen al ministerio, que se envían hoy, por eso la reunión hoy, la red de la prensa hoy, automáticamente estas facturas ya no se pagan, el ayuntamiento, digo, no se pagan con los recursos de tesorería de hoy y automáticamente empezamos a pagar las del 2012. A partir de mañana, ah, exactamente, de esa operación, que van a empezar el 1 de mayo. ¿Cómo, cómo? No, vamos a ver, eso lleva, los dos primeros años no se pagan intereses y el interés se reparte en los diez años siguientes y se suma, lógicamente, a los capitales. Pero, vamos, yo creo que las condiciones son magníficas, es decir, no te detraen el dinero obligatoriamente. Yo he escuchado hoy que Izquierda Unida se ha opuesto a este decreto, lo cual me parece sorprendente, es decir, que Izquierda Unida no quiera pagarle la factura a los proveedores antes que era, ¿no? Yo creo que, y más ahora en campaña electoral, tendrán que explicar el porqué, ¿eh? O sea, yo no, o sea, no me imagino si llegaran al Gobierno de la Junta de Andalucía junto con el PSOE, porque esto sería el desastre. Es decir, yo he escuchado hoy al número uno, señor Castro, creo que se llama, al número uno de Izquierda Unida por Málaga, decir que se opone al decreto de pago a proveedores, que está en contra, lo han dicho, ¿eh? No me lo he escuchado, no me lo he dado a cero. O sea, es que no me lo he podido creer, vamos, un poquito más y me corto afeitándome, ¿eh? O sea, es una cosa, no, no, vamos a ver, es que se opone al pago de facturas, es que lo que estamos diciendo es muy serio, porque dice que le quitan la autonomía a los ayuntamientos, perdone, ¿qué autonomía le quita a los ayuntamientos? La autonomía a los ayuntamientos irresponsables, es decir, pero eso ya está corregido, es decir, habilitaba al interventor en un principio, pues ya está, se ha recompuesto y obviamente pasa a formar parte de los órganos colegiados que eligen, que rigen los ayuntamientos, que son los plenos, ¿no? Automáticamente, y tendremos que hacer en el pleno, tendremos que aprobar todo esto, sin problema, y además lo vamos a aprobar. Pero, me refiero, es decir, es de tal que la operación del pago de facturas, es que esto no había ocurrido jamás en la historia, es que ha tenido que llegar un gobierno del Partido Popular para que esto, ese es el compromiso con la pequeña y mediana empresa que siempre hemos hablado, en los programas electorales, en los mítines, se dicen muchas cosas, pero después hay que plasmarlas, esto es la plasmación de un discurso, cuando dice, el Partido Popular está comprometido con las pymes, este es el compromiso, este es el compromiso, y a ese compromiso se adhiere el ayuntamiento de la Antiquera. ¿Cuál es la diferencia con otros planes que ha habido? Con otros planes decían, bueno, te di un millón de euros, de los créditos, la línea ISCO, que había, que este ayuntamiento no se ha cogido. Toma, ahí tienes un millón de euros o dos millones de euros para pagar facturas, automáticamente, los dos millones de euros te los divido en doce veces, en doce meses, y te los detraigo de la participación en los tributos del Estado. Ustedes no tienen mérito, eso no es ningún plan de financiación, es un plan de adelanto del dinero que tengo que repartir fraccionadamente a lo largo del año, eso no tiene ningún mérito. El mérito es decir, yo hago una apuesta, hago una operación financiera y de crédito a largo plazo con facilidades y usted me tiene que demostrar lo que debe para sanear la economía de los ayuntamientos, la economía de las diputaciones y de las comunidades autónomas se sanean sacando todos los débitos y todas las deudas a la luz y eso es lo que ha hecho este decreto. Gracias.